Esperemos que la gente del barrio se sume a tener una vida social y deportiva que sea muy buena para todos. Yo soy Cristian Severini, presidente del Club Onkel. Bueno, un poquito de la historia del Club. Se fundó el 19 de agosto de 1935. Yo tuve familiares que integraron la comisión directiva y en el año 2008 empecé a integrarme como ayudante en la comisión. Después fuimos participando en la comisión y hasta que llegué a primer vocal. Con el correr del tiempo me fui involucrando un poquito más hasta llegar a la presidencia del club junto con todos los muchachos que estamos juntos trabajando hoy día a día. En esta entidad tenemos varios deportes, de los cuales está handball, está patín, está taekwondo, fútbol infantil, escuelita de fútbol. También está el básquet que está formando la mini pre-min. En el club, en su tiempo dorado, estuvo básquet, los carnavales, muchos actores vinieron a nuestra institución en los tiempos ya lejanos. Esperemos que la gente del barrio se sume para darnos un apoyo y que el club siga día a día teniendo más socios y haciendo una vida social y deportiva que sea muy buena para todos. El club está citado en Arijón y Vidos Lagos y en el barrio Mercedes San Martín.